Hola a todos y todas, soy Ciroda y aquí estamos empezando un nuevo juego corto. Esta vez toca el juego Lavender, que salió hace muy poquito y la traducción en español... creo que salió... salió hoy o salió ayer, no sé muy bien. La traductora es Fai y es, como ya veis antes, un juego muy corto que a lo mejor no dura media hora, más o menos. Y al parecer es una especie de versión de la historia de Rapunzel. El juego lo ha creado, como pone aquí abajo, Clockwork Prince. Y se supone que tiene dos finales y una sala extra. Sigamos aquí, porque por alguna razón sale esta pantalla primero. Aquí tenemos extra, que dice que tenemos que introducir el nombre de la pintura gris. Que supongo que lo veremos... Bueno, no sé si puedo volver atrás. Que veremos en el juego. Y ahí supongo que es donde conseguiremos la sala extra. Se supone que el final solo se consigue... se puede conseguir muy muy fácilmente. Así que no creo que eso sea un problema. Tengo bastante ganas de probarlo a ver qué tal. Porque al menos estéticamente se ve bastante bonito. Antes de jugar, ten en cuenta que este juego puede tener contenido potencialmente perturbado. Ok. Para Matetai... Vale. Esto lo pueden ver ustedes. Yo ya lo vi. Pero... Si se descargan el juego pues lo pueden ver. Eh... Creo que los controles van a ser lo mismo de siempre. Así que... No. Me gusta mucho el diseño... Ese pequeño logo... El creado... O... Eras una vez. Una mujer joven, embarazada de su primer hijo. Ella era muy saludable y se aseguraba de cuidar bien de sí misma y del no nacido. Un día, ella estaba paseando por el bosque. Se había perdido y se sentía bastante ambienta. Preocupada por su bebé, la mujer intentó encontrar algo para comer. Pronto encontró una cabaña en el bosque con un modesto jardín al lado. Allí había varios árboles y arbustos con deliciosas frutas. La mujer soltó un suspiro de alivio y caminó hacia el jardín. Allí, ella recogió varias frutas y comenzó a comer. Sin embargo, la dueña del jardín no estaba contenta con la indulgencia de la joven. Verás, el jardín fue cultivado con sumo cuidado por la bruja que vivía en la cabaña. Ella había presenciado todo a través de la ventana. Claro, lo normal es que si vas a un jardín o un huerto de algún tipo y quieres comer, pues vas a donde creas que puede estar el dueño y le preguntes. O sea, no vas allí y robas. Justo cuando la madre estaba a punto de comer una tercera fruta, la bruja se acercó a ella con una fría expresión. ¿Cómo te atreves a comer de mi jardín? Ella gruñó. Aterrorizada, la intrusa se disculpó con vehemencia. ¡Lo siento, lo siento mucho! Pero ya era demasiado tarde. Para compensar tu grave error, yo necesito un tributo. La madre expectante inclinó la cabeza. Yo me temo que no tengo nada de valor. Eva reflexionó durante un minuto. Y luego dijo. Tu bebé, eso será suficiente. Espera, ¿su bebé? Sí, es que los gráficos, o sea, no es el tipo de gráfico que más me gusta. Sobre todo, no soy muy fan de los que utilizan solo un color y algo así la mayoría de veces. Pero son muy bonitos. Supongo que una de ellas... Sí, supongo que la que está a la izquierda es Flavender porque tiene pinta de tener pelo largo, ¿no? Sí. Esta bruja era egoísta y cruel. Ella actuó de una manera imperdonable. ¿Pero qué le pasó al bebé? Bueno... Tal vez te lo cuente en alguna otra ocasión. Está bien. No estés tan amargada, es tu cumpleaños. Hombre, yo también estaría molesta si no me cuentas el final de tu historia. Supongo. Oh, antes de que se me olvide. Ah, me gusta el diseño. De la madre, supongo. Feliz cumpleaños, Lavender. Oh. Oh, es tan bonita. Muchas gracias. Me cargaré de cuidar muy bien de ella. Me alegro que te guste. Oh, mírala ahora. Lo siento, Lavender, pero tengo que ir. Me tengo que ir. Está bien, me divertí. Aunque no me contaste finales, Aria. Bien, entonces voy a salir. Vendré a almorzar alrededor de las dos. Oh, o sea que es por la mañana. Hasta entonces. Nos vemos, mamá. Es un lindo día. No será kamu. O sea que... No, no será. Voy a estar ya. seria nada al원 usarlo se le va a caer, ¿verdad? O no, se le va a caer, ¿verdad? Oh, no. yo tengo que recuperarlo hombre, tampoco, es que, hombre si se rompe eso podría hacer que te dé problemas pero, o sea, aunque lo vayas a recuperar, si está roto pues está roto, o sea no vas a poder esconderlo y o sea, podrías esperar a que venga tu madre y ya está, y te lo recoge ella pero bueno, para continuar con la historia no hay manera que pueda salir de la torre a través de la ventana a menos que quiera tener una muerte rápida vale, Lavender 12 años, no tengo ningún objeto vale me encantaría pintar algo pero ahora no es el momento no tengo sueño pero ahora no hay tiempo para leer mi habitación no necesita ser limpiada la mesa está impecable ¿hmm? hay un largo pelo en la mesa ¿pero rosado? supongo que es mi pelo, digo yo o sea, es lo más normal no sé por qué estoy recogiendo pelos míos o sea, si yo quisiera recoger todos los pelos que dejó por la casa me podría hacer un peluche mamá, ¿no cerró la puerta? yo solamente lo hace a ver, mejor porque es que si no, pues tendrías que esperar a que viniese ella sí o sí tal vez no debería no hay otra manera de la vender bueno, aquí va nada oh, Dios, que recuerdo ver esta música no sé por qué pero me gusta muchísimo cuando varios juegos utilizan la misma música que suele pasar porque, claro son música gratis o cosas así no sé, me gusta mucho nutrir no sé una madre o una niña no creo que esto sea la pintura gris, ¿no? porque esto tiene más bien un tono añil, ¿no? vale, obviamente ¿qué pone aquí? tres flores que alcanzan el cielo una bastante alta y quebradiza una que espera con paciencia y una rápidamente satisfecha este tiene que ser el puzzle, ¿no? no y... ah, vale vamos a ver, no podemos darle dos veces a una oh, no no sé si habrá alguna pista de cómo hacerlo mierda mierda por fin ok no sé si había algún tipo de pista en algún lado yo lo hice simplemente apuntando a las combinaciones que no servían ¿eh? hay el mismo pelo que sobresale la tela en la maceta sí, obviamente lo de los pelos pues tiene que ver con el si consigo juzgarlo o no que va cambiando no solo cada parte sino incluso aquí es un toque bastante interesante me gusta bastión la pintura en una torre sigo si no creo que sea esto es más azul que gris así que vale vamos a tener que hacer ajedrez contra nosotras bueno esto no me interesa mucho la verdad o sea yo sé cómo jugar a las ajedrez bla 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 si aquí solo me vas a contar ah vale el pelo está aquí algo más algo que sea interesante vale no yo me sé los movimientos también no la torre vale esto que será el alfil no al peón vamos no me interesa esto ya lo sé a ver negro busca blanco eso suena como un sitio de visita si los negros se movieran se cerrarían el blanco se esconde por seguridad si el blanco se moviera ciertamente caerían ah ¿podemos mover esto de aquí? ah no si la si los negros se mueven se cerrarían supongo que eso quiere decir que si tenemos que colocarlos de forma que si se mueven supongo que una vez hay hackemarte el blanco se esconde por seguridad a lo mejor el peón está escondiendo al rey el blanco se moviera ciertamente caería mmm déjame leerlo una última vez vale pero no se pone por seguridad ¿se lo blanco? o sea están hablando del otro blanco vale vale no podemos mirarlo otra vez bueno también tenemos el el pelo de aquí así que por ahora vamos bien serio ¿por qué? o sea entiendo que esto tendrá que ver de alguna forma con cómo conseguimos el final pero ¿por qué la bandera está recogiendo pelos? súplica solamente una no muere una rodando y la otra la otra vale la que está suplicando es la que tiene el cabello claro y la que tiene el cabello oscuro se supone que está representando la historia y la del cabello oscuro es la bruja entonces claro luego fue a la torre y ahí hombre se supone que sería la vender ¿no? porque vale vale sí tiene el cabello más o menos de un poco ahora que lo pienso como está cambiando de color en cada parte no sé si quiere indicar que a lo mejor el color el pelo rosa no es exactamente la vender o cuando se rompe la armonía y los intereses chocan el menor desequilibrio inclinará la balanza ah o sea tenemos aquí un jabalí un conejo una liebre supongo que esto es un zorro un jab... no más bien no es un cone... es un cerdo no sé vamos a intentar ponerlos a cada uno en el suyo vale vale sí sí no fue era bastante obvio pensé que cuando vino de la balanza pensé que iba a ser lo del típico de mira apunta cuánto pesa cada uno pero no y tenemos otro pelo no sé por qué estoy guardando en todo supongo que más sobre todo por ver lo de los colores no no esto es fácil antes que nada que pone aquí tentación oh o sea aquí la tentación no fue un huerto sino un castillo la mano que hiciste se mueve hacia adelante este marcado para mover una cuerda revuelta los... ah no me había fijado que había una cuerda los atentos observa qué ojo ah vale para resetear eso es sencillo es el más sencillo hasta ahora o sea lo de la balanza también pero podría pensar a lo mejor que se refiere a otra cosa y probar varias combinaciones pero aquí aquí no sale nada aquí a lo mejor una boda compromiso una pintura una boda vale supongo que de esta boda de vamos a suponer que es la vender nació o ella se quedó embarazada un bingolo para siempre sellado con anillo de oro estos corazones se unen su tido ahora está matado ah supongo yo creo que colocarlos en en el sitio que indican tampoco tiene que ser muy uy no quería coger ese quería coger el de arriba pero bueno no sé si habrá que hacerlo por orden o da igual tampoco lo veo ya es muy difícil ah vale es que incluso te dice cuando no encajas así que no parece que que me he confundido en alguna parte esta pieza no encaja aquí ah vale 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 ya lo veo y bueno es realmente sencillo solo fijarte más pelo y dente te la poción ah vale esto ah no y ya tuvo o sea se quedó embarazada casi digo se embarazó se quedó embarazada antes de de la boda a lo mejor hubo una boda porque se quedó embarazada vale ahora vamos a tener que hacer una pócima el embrión se está formando una flor florece adentro dos insectos arrastrados no sé disfruta la vida que crece ahora estos ojos se abrirán de cada extremidad crece una hoja afilada cuando todos estos se mezclan la noche está completo vale el pequeño insecto será uno de los será el insecto que habrá que poner en todos el ojo también lo menciona a ver vale ¿el que pone aquí? no nada vale vamos a vamos a leer a ver una flor dos insectos un fruto ojos ¿hojas? espérate tengo que ver que son supongo que es todo menos la garra del oso o no es que no sé si es por orden o es ah vale vale dos no sé si hay que hacerlo por orden supongo que los ojos porque lo decía en plural no parece que me he liado vale antes que nada me di cuenta de haciendo las pruebas y tal que hay que darle aquí para ver si funciona o sea hay que removerlo y te dice si lo hiciste mal o lo hiciste bien vale ahí hablan de todos los ingredientes al menos eso creo porque es que se me había olvidado que lo de las hojas filosas y exterminadas y tal supongo que se refiere a la garra menciona los insectos menciona un par de ojos al menos lo dice en plural esto lo dice en singular así que vamos a poner uno y pero voy poniendo dos garras pero como no surgió pues vamos a poner cuatro ahora es que estos estos pequeños minijuegos o puzzles son bastante divertidos de hacer y diferentes a los otros vale si lo he hecho aquí vale vale ¿cuánto queda? oh creo que ya me he llegado al final comienzo tres plantas brotando oh como lo de antes vale no quería mirar la puerta quería mirar esto es que es curioso como la venda siempre mira hacia nosotros a veces es un poco lioso tres corazones se han reunido uno oculto uno valiente ambos sienten deseo el tercero no sabe oculto otro valiente supongo que los que sienten deseo uy no no quería el que no sabe debe ser la uy la liada vamos a poner quizás a la madre oculta y no sé es que claro no sé qué simbolizan estas dos ah vale pues ah claro bueno no es que porque está mirándose aquí pero claro es que lo que no sabía era si cuál es el que el que es valiente qué símbolo del suelo es imboliza valiente oculta uno valiente ambos sienten deseo por eso tiene sentido en los adultos el tercero no sabe la voz de fuego no es nombre de cabello oscuro de cabello ah vale sí pero esto es antes de que esta persona si es lavender re pequeña no sé oh mierda ah no creo que realmente da igual vale obviamente esto es lo que hay que hacer pensé que a lo mejor no vamos a conseguir el pelo o sea vamos a conseguir el fin bueno el otro final por aquí supongo pero el final más es normal pues si salimos ah aquí hay varios colores y no puedo guardar ni salir del camino hola madre la vender ¿qué haces aquí fuera? yo lo siento se me cayó mi nueva peineta por la ventana yo quería recuperarla antes de que volvieras y tanto hemos tardado o sea que ahora se fue la madre porque dijo que volví a las dos es eso así oh la vender ay que mona es la vender está bien no estoy molesta lo siento no te preocupes ah lo siento no te preocupes solo estaba sorprendida eso es todo espero que no hayas encontrado la puerta secreta para ir al sótano deberíamos volver adentro ¿de acuerdo? está bien trae el almuerzo ah gracias mamá fin vale pues ese ha sido el final ¿cómo van a ser los créditos? sí bueno vamos a dejarlos total pero nada ese ha sido supongo el final tipo The Witch's House el final en el que no aprendemos nada realmente y claro tampoco me he visto nada perturbador ahora así que supongo que será en este otro final vamos a probar ok vamos a probar ¿ver qué hay aquí? uh hay hasta arañas la puerta ya no se puede abrir ¿o no? por dios que profundo es esto siempre que me encuentro un pasillo profundo en este tipo de juegos siempre me dan ganas de volver atrás para verse un pasillo infinito mamá ¿qué demonios estás haciendo aquí? con jaulas una avea platelada presente es una pintura de una mujer calva sosteniendo un bebé oh no sangre esos son ¿qué son? ¿animales o humanos? no no tengo ni idea de qué se supone que que representan estas cosas son como quizás son humanos sin la cabeza es que no no entiendo porque la vi me pareció eso a un humano sin cabeza pero parece un diario ah espera la pintura gris era este esta pintura me refiero a la que acabamos de ver la de la mujer calva mujer mujer calva o sea lo probaré mejor no pude hacerlo incluso si no son viables se parecen demasiado a ella simplemente no pude y la vender ella nunca debe saber lo que hice no pude hacerlo si no son viables se parecen demasiado a ella o sea no pudiste que matarla y por si la dejaste encerrada o ah ¿está viva? sí ahí sí se parecen a persona ¿qué? ¿qué es esto? esto es no vamos a poder investigar nada aquí no hostia el vestido de la madre ahora es rojo vamos a cambiar cuando se dio cuenta de que habíamos bajado mamá así que llegaste hasta aquí mamá yo yo no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué esto? no espero que lo entiendas ¿entender qué? ¿qué está sucediendo aquí? lo siento a la vender no creo que vayamos a tener más cumpleaños juntas o sea que a lo mejor todas ellas eran otras lavender otras chicas que oh que hay más hijitos oh no pobrecita a lo mejor otras chicas que vivieron con ella también se dieron cuenta de lo que estaba pasando o final secreto ¿cuál? bueno esto ha sido una forma extraña de volver a la pantalla de título lo vamos a probar aquí ¿lo hay presente? antes de empezar a teorizar creo que deberíamos ver la zona extra porque creo que cuando salió este juego no estaba la sala extra que salió después ¿cómo se puede? me parece que está más aquí ¿puedo guardar? ¿oh yo? soy la mascota de Clockwork Prince no hace falta decir Que no soy un personaje del juego Hablé con mis clones si quieres ideas sobre el desarrollo del juego Ellos comentan sobre lo que está cerca Ay, no, mierda, quería poner... salir Le digo quedarme Libros a las mesas, dice En esta sala podrás leer en los libros Comentarios generados sobre el juego Pequeños perfiles de personaje Mirarse G, escuchar música Ok, lo típico Ah, no, 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 yo quiero ver el origen del juego 1 Vale Antes de comprometerme con Lavender Trabajé en un juego completamente diferente Ese juego fue mi primer intento de entrada Para el Pixel Horror Jam 2016 En Ichigo Sin embargo ese primer proyecto De mostrarse demasiado grande para ser factible Así que después de un mes de trabajo Con ese anterior juego Tuve la idea de Lavender Descubrí el juego de Hunters of the Hollow Que creo que también está en español Y me gustaría jugarlo también A lo mejor lo juego después de este Y me inspiré en él A pesar de la diferencia de género Me gustó como convierte un cuento En un pequeño juego Como ya ha pasado alrededor de un mes Con un proyecto que no puede terminar Mejor empecé a trabajar en un juego Con la misma idea Un juego corto sobre un cuento El concepto para Lavender es bastante simple Una toma la alternativa del cuento de Rapunzel Donde el personaje principal tiene un papel más activo Y va siempre para adelante Me dejé de lado al príncipe Porque en la historia original Él condujo a Rapunzel fuera Pero yo quería que Lavender fuera Por su propia voluntad Otra cosa que hice para diferenciar El juego del cuento de hadas original Fue Hacer a Rosalie la bruja Un poco diferente Menos simplista Mientras que Lavender Es definida ante la protagonista Ella no está complicada Cuando se trata de historia de fondo y carácter Sobre el tipo de jugada Decidí desde el inicio Que Lavender sería un juego de puzles Era un buen ajuste Ya que haría que salir de la torre Fuera desafiante También me ayudó a practicar Con el diseño de los puzles Y hacer eventos El cual fue todo un reto Pero también fue muy gratificante Como soy admirador de la narración implícita Quería que se contara la historia de Lavender Principalmente a través de la información Obtenida de los puzles Y las áreas del juego Para ayudar a ilustrar la historia Cuando varias pinturas fueron colocadas en la torre Sin embargo Tales pinturas no siempre fueron descripciones literales De lo que sucedió Vale, no puedo por ahí Se ve desde el principio Que quería que el juego tuviera dos finales diferentes Uno que fuera un final algo feliz Y uno que claramente no lo sería Ya estaba muy Yo estaba muy inspirado con The Witch's House Ya que al final verdadero de ese juego Vale, si a mí también Lo mencioné Que me recordó a los finales de The Witch's House Mirían completamente con una luz diferente Sobre todo Sobre todo el juego completo Pero yo no quería nombrar Ni poner final verdadero Ya que prefiero dejar Que el jugador decida cuál le gusta más Y prefiere ver como el verdadero No hay aquí, ¿no? Le doy las limitaciones de tiempo que tuve con este juego Decidí dar al juego una paleta de colores limitados Para romper con la monotonía de tener solo unos cuantos colores Cada piso de la torre tiene un propio conjunto de colores La única vez que el juego rompió con los tonos limitados Es durante sus escenas finales La verdad es que en un momento pensé Cuando vimos lo del sótano Que a lo mejor O sea, no sé si será la intención del autor Pero a mí me pareció que a lo mejor Si A lo mejor lo leemos Si en esta torre vivieron varias personas Varias chicas Como Lavender A lo mejor Todas intentaron escapar en algún momento No escaparse, no intentar salir Y Ay, cuando murieron Y a lo mejor Cada color representaba a una de las chicas No sé si será así Si Será algo que se habrá ocurrido al autor Pero a mí me gusta esa idea Áreas negras Con el fin de romper las áreas negras Y darle al juego una sensación de cuento de hadas Decidí darle al juego un marco decorativo Se utilizó un marco alternativo en el sótano de la torre Para indicar un cambio tonal La vender Una chica que fue criada en una torre Bueno, pensé que iba a contar un poco más Rosalie Una bruja cuya vida no es tan rosa Lily Una mujer joven que haría todo por su bebé Florian Un joven que se enamoró de Lily Voy a poner esta música que me gusta Ah, vale Me gusta mucho El estilo de la CG Ay, creo que voy a estornudar Vale El libro solamente se dice La habitación a la derecha puede ver las pinturas encontradas dentro del juego Pero, ¿solo las pinturas o nos cuentan algo? Vale, parece que no Hacer las pinturas para el juego fue algo que no estaba seguro de poder hacer Dado que el juego fue hecho para un evento Tuve que trabajar muy rápido Pero al final estoy feliz de poder incluirla Vale Pensé que vamos a nos contar bien un poco Pero no Los puzzles eran desafiantes, pero divertidos de crear Aprendí mucho mientras los hacía Lo cual sin duda ayudará a mis futuros proyectos Sí, la verdad es que me gustaron mucho Eran bastante diferentes A lo mejor no tanto el puzzle en sí, pero la forma de hacerlo El ropecabezas de la palanza fue quizás una de las más difíciles de diseñar Mientras que sabía cómo quería que fuera, no estaba segura de cómo ejecutarlo Al final me decidí por los fondos de paralaje Que copiarían siempre que la cantidad de peso en la balanza se conviara Debido a las limitaciones de ver el maker Hice cinco imágenes diferentes de paralaje Hacer el ropecabezas libre de fallo fue un verdadero desafío Debido a la cantidad de eventos que requiere Sí, me imagino, la verdad es que... Seguro que fue un montón de curro Para este ropecabezas el efecto más difícil fue comunicarse bien con el jugador Enví un prototipo a alguno de mis testers que rápidamente me llevó a descubrir Que el otro mundo está familiarizado con los fundamentos del ajedrez Si bien esto fue un error de tenomato, me dio la oportunidad de hacer un cuarto menos vacío Y hacer el ajedrez había sido muy aburrida antes de que el ajedrez se quedara Pero podrías haber puesto, no sé, o sea, ¿quieres leer las cosas del ajedrez? Porque yo me sé, yo sé cómo mover las pichas Comparé con los otros puzzles, este es bastante simplista Aunque sentí que iba bien con el capítulo de la historia representada en ese piso Ese fue el ropecabezas que más rápido terminé de hacer ¿Esto lo leí? Ah, vale Un ropecabezas donde el jugador tiene que crecer las plantas en el orden correcto Realmente tiene el peor diseño de ropecabezas de todo el juego Y que no se puede deducir en el orden correcto sin proveer error, ¿vale? Gracias por al menos explicarme eso El ropecabezas de los anillos es muy fácil Ya que se parece mucho a un ropecabezas real La principal diferencia sería que no hay imagen para completar Solo piezas que encajan dentro de los bordes de los aros Pero esto fue relativamente fácil de hacer Ya que uno de los rompecabezas que hice después Vale, creo que lo leí mal Y yo ya había aprendido mucho de los otros que ya estaban hechos Hace un ropecabezas donde debes empujar un bloque a través de un labyrintho En esta ocasión el objetivo es poner las estatuas en el lugar correcto La única cosa que lo hizo más difícil fue elegir el tipo de patrón para usar en el piso Aunque ya las estatuas tienen más sentido cuando se alinean de cierta manera Confié en que mis jugadores lograrían captar la escena con solo ver la pose de las estatuas ¡Ah, coño! ¡Vale, vale! Es que no sé, pensé que esa era Lavender ¡No! ¡Ajá! ¡Vale! Esto todo está... A ver, esto está enamorado de ella Rosalía estaba enamorada de él, supongo Y ella no se daba mucha cuenta Vale Ok, pues supongo que si vuelves a jugar O al menos no solo jugar, sino... Si ya conoces un poco cómo puede ser la historia Y vas leyendo esto y vas mirando los cuadros Entiendes un poco más la historia Si ese es el comienzo, pues supongo que estaba hablando de eso Del triángulo amoroso que tenían ellos Vale, aquí pues... La mujer... ¿Cómo se llamaba? ¿Lily? No recuerdo Pues se quedó embarazada Y se casó con Florian Lo que tienen alcado para mover Una cuerda trae de vuelta a los acorralados Y los atento a observar A lo mejor la tentación Digamos, fue a lo mejor la felicidad de los dos Y la tentación era de Rosalie Uy, los intereses... Espérate, quiero volver a leer lo que me senté Cuando se rompe la armonía Los intereses chocan El menor desequilibrio Inclinará a la balanza Hmm Negro busca blanco Si los no se movieran se cerraría El blanco se esconde por seguridad O sea, a lo mejor con blanco se refiere a... A la venda Una bastante alta y quebradiza Una que espera con paciencia Y una rápidamente satisfecha Que a lo mejor también está volviendo A representar a los tres personajes Vale, creo que lo voy a dejar ya por aquí Creo que... Más o menos podemos tener Toda la información que nos da el juego Para sacar nuestras propias condiciones Puedo poner aquí que hay Al menos música de fondo No estoy segura de entender Del todo la historia del juego Porque claro, no entiendo Lo de los cuadros puede ser más sencillo Pero luego lo históricano a lo mejor no tanto Porque claro, al principio Estoy más hablando de eso La historia de Rapunzel La mujer pues... Se adentró en el jardín de la bruja Decidió atrapar a... O sea, quedarse al bebé Pero no sé muy bien como eso... Una... Al sótano sobre todo Porque... Lo de la... También lo de la pintura esa La de la mujer calva A lo mejor tiene que ver también... A lo mejor no es muy probable Que tenga que ver con... Eh... Con los... Pelos rosados Creo que en una de las historias de Rapunzel Creo que leí pues... Al final se acaba quedando calva Pero tampoco sé muy bien como unirlo Y luego lo que decía en el libro El sótano Aunque sean viables Se parecen a ella Entonces no sé muy bien... A qué se refiere Qué es lo que estaba buscando Es un poco extraño Creo que tendría que... Mirar más a fondos Para intentar sacar al menos una historia Que uniese todas... Todos los datos Porque ahora estoy un poco perdida Pero no sé Fue un... Fue interesante O sea... Los puzzles también Visualmente es muy interesante Sobre todo Eso de la parte de los puzzles Y hombre A lo mejor la historia Si la acabas entendiendo pues... O sea Ya de por sí me parece curiosa Pero claro Es que no la entiendo muy bien Así que... Pues nada O sea... Vamos a dejar ya la venta por aquí Me gusta... O sea Tengo ganas de... De ver si Clockwork Prince Va a hacer más juegos Porque me gustaría jugarlo Seguro que... Al menos acaban siendo Visualmente bonitos Porque al parecer Este juego lo hizo Para un... Un evento Entonces... El tiempo está limitado Por eso... Supongo que por eso Luego... Se añadió lo de la sala extra Más tarde Así que me pregunto Si tuviese el tiempo necesario Para hacer un juego ahí Un poco más lento Y todo eso Pues... Seguro que acaba siendo bastante interesante Como mencioné antes También el juego de Huntress And the Hollow Forest Creo que se llama así Me llamaba bastante la atención Así que es probable que lo juegue ahora Supongo Porque tampoco se me ocurre otro juego Que quiera jugar Así que... Es muy probable Pero como siempre Si alguien quiere dejar un... Una sugerencia De un juego que... Que quiere que juegue En los comentarios Pues también Siempre lo den en cuenta Pero creo que vamos a dejar Ya la vender por aquí Así que... Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olviden dejar un comentario O si quieren seguirse Y viendo mis vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!